Hola, muy buenas a todos chavales Aquí estamos yo y el amigo Pardo Vamos a grabar unos tiritos en directo Deja de quedar por algún lado por aquí, lo más seguro Es un vídeo presentación, voy a promover su canal Y aquí está Pardo, os dejo con él un poco Que pasa gente, que estamos haciendo unos cuantos movimientos Y que hay que disfrutar bien del baloncesto El baloncesto malo no es bueno El bueno es el bueno Bueno, como ya habéis oído, él va a hacer baloncesto callejero No baloncesto normal, baloncesto callejero Y nada, como ya os he dicho, os dejaré por aquí el canal Para que veáis todos los movimientos y demás Y nada, un saludo a todos, hasta pronto Seguys por aquí el vídeo Y nada, un saludo a todos Aún en directo Un saludo a todos los movimientos y demás Gracias.